Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con ser una leyenda en este caso de Cristian Pavón en PES 2018 y venimos de un gameplay donde hicimos 3 goles en 3 partidos, así que me fui muy contento con eso, esperemos que hoy nos vaya bien más allá de si hacemos goles o no, que podamos hacer buenos partidos. Vuelvo a decir muchísimas gracias por el apoyo que dieron en el primer video, que recién vi los comentarios ayer y hoy, digamos todavía no leí los comentarios el segundo porque siempre grabo antes de que se suba el capítulo, por una cuestión de tiempo así que directamente, bueno, espero que lo sigan apoyado de esta manera, los comentarios siempre los leo todos algunos son positivos, otros negativos, no importa, yo los leo y algunos los respondo y otros no, pero no hay problemas mientras sea con respeto, yo leo todos los comentarios. Bueno, vamos a ir a los datos de Pavón algunos me preguntaban con el tema de la media, ¿por qué no sube? Siempre digo lo mismo, la media es un promedio general de todas las aptitudes del jugador, entonces, si vos sumás todo lo que tiene el jugador y lo dividís no sé si lo hará, por ejemplo, con la capacidad portero y eso porque nunca lo vamos a aumentar pero sí con las otras aptitudes y lo dividimos nos da un promedio de 83, entre todo pero eso no quiere decir que al tener más media sea mejor, o sea, obviamente sí tiene más habilidad pero hay que ver en qué es bueno el jugador, por ejemplo Pavón es muy bueno en velocidad, en este caso y está creciendo bastante en este caso en drible también, ya casi tenemos control del balón mejorado y estamos, digamos, mejorando en otras aptitudes que son, por ejemplo, control corporal que ya subimos 81 y eso a medida que lo aumente voy a tener más aguante y eso viene en la defensa, por eso estoy mejorando en la defensa que a su vez nos da defensa y recuperación del balón que quizá no es tan importante, pero sí es muy importante el control corporal y el contacto físico son las dos cosas que nos mejoran para poder hacer frente a la marca, digamos, para poder aguantarla más bueno, eso quedaba por decir, el huracán Pavón y creo que nada más la posición preferida está bien, el entrenamiento seguimos entrenando lo mismo hasta que mejoremos medio campeón izquierdo y el remate primer toque si quieren, como mucho, como mucho, le puedo dar un puntito a la velocidad como para que siga mejorando, a penitas, pero que siga mejorando el tema de la defensa bueno chicos, ¿qué partidos tenemos para hoy? programados, veremos si jugamos en todos local frente al Watford en la Premier, buscando meternos en Champions, ojalá local frente al Swansea y ya jugamos los octavos de final de la Europa League partido de ida, todo esto si nos ponen y también estaba viendo, se lo dejo como dato, acá tenemos algunos amistosos de selección y cuando termine la temporada que es en junio, por el momento no hay mundial veremos si en julio, una vez que termine la temporada acá, arranca el mundial sería raro porque estamos en 2018, creo que sí, calculo que sí, acá están los últimos dos amistosos y yo calculo que va a ser así lo último que me pedían era, bueno, siempre muestro la dificultad para que la sepan siempre juega así chicos, nunca la cambio pero lo último que me pedían era que muestre qué pasó en Sudamérica por ejemplo la Liga Argentina, lo que pasa es que recién arrancó y está todo muy reciente, por ejemplo van tres fechas con nueve puntos está arriba el primero, Boca está segundo, por así decirlo porque bueno, no, tercero, con seis puntos octavo por la diferencia de goles y todo eso, pero está ahí recién arrancó, mucho para ver no hay goleador hasta el momento Sosa, de Boca de un goleador no, este, nada, mucho para ver no hay todavía porque recién arrancó, quizá más adelante lo vamos a mostrar mejor bueno, arrancamos chicos, vamos a jugar el primer partido voy a mostrar la formación porque ya que adentro el juego no la muestra así forma el Everton, a ver, vamos a titular, bien vamos con, en este caso Robles que atajó muy bien en el último partido Coleman Iguerra, Fures Mori y Baines en el medio este es nuevo, Van Inguime y Davis McQueen, Clasen Pabón y arriba Niase, veremos cómo nos va frente al Watford chicos, vamos a jugar el partido ponemos todo al azar, que toque el clima que sea la camiseta está bien, mira el Olimpo de Inglaterra bueno, arrancamos ahora sí, primero partido frente al Watford otra cosita más para decir es que figura cuando hacen un gol el lobito de eSports es que eSports es sponsor oficial de la premio chicos por eso aparece porque muchos me decían cambiar el marcador por más que lo cambie aparecen todos los marcadores porque ya es el sponsor no sé si sigue ahora, pero hasta el último año era sponsor y por eso aparece bueno, se nos viene el partido arranca, vamos se viene el Watford bueno, primer cabezazo del Watford chicos primera jugada con profundidad con llegada al arco hasta el momento agarramos la pelota hay que decir que la tuvimos pero no pudimos generar nada bueno fue buena la jugada cabezazo desviado el arquero no hizo nada así que primera llegada del Watford dale ya excelente Pabón que buena bocha vamos gol vamos 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 bueno pido disculpas si por ahí es como que se congela creo que es un error del programa de grabación con el juego generalmente pasa en el primer gol después se arregla no sé por qué pero bueno buena jugada buen pase de Pabón no creo que no dé la asistencia porque pateó, rebotó y le quedó el rebote y otra cosa que quería decir es que en el video anterior el primer partido me quedó desfasado del audio vuelvo a decir que es un error del programa de grabación que creo que ahora está solucionado porque por ahí pateaba y se escuchaba más tarde o con los goles pero a partir del segundo tercer partido se escuchó bien vuelvo a decir que fue un error del programa ahora va bien va bien pero siempre en el primer gol es como que se congela la imagen y después sigue bueno llegó el gol de Klassen casi casi asistencia de Pabón lástima que no le va a dar la asistencia pero gol del Everton otra vez falta ya es la segunda la primera no la mostré la segunda que cobra falta cuando lo hace cuerpo ¿cómo cobra falta con eso el árbitro? la Berni ladrón se la piden ellos la falta ladrón ahora viene el gol de Walford espero que la saquemos mirá 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 la Berni mirá la Berni en su máximo esplendor bueno zafamos zafamos hizo un Pabón ay era buenísima era buenísima bien Pabón pero cómo está Pabón muchachos corriendo para acá para allá bueno me voy a terminar cansando pero voy a seguir vaya Pabón vaya Pabón excelente centro ahí está sí gol vamos llegó el segundo bien bien bueno otro gol más del Everton ahí está luego D.Sports vuelvo a decir que es el sponsor de la Premier si muchos preguntan por eso y ahora ¿ven que se soluciona? siempre en el primer gol es como que se congela y en el segundo ya anda bien no sé a qué se ve el error bueno segundo gol del Everton en esta jugada incidimos pero no tanto va tiramos al centro es la realidad sí va incidimos bastante porque la robamos tiramos al centro después bueno hay una serie de rebotes salió mal el Watford segundo gol del Everton 2 a 0 me gusta buen primer tiempo dale Morocho dale Morocho dámela no ¿por qué la tiró tan allá? a ver ahí me la pasaba estaba Pabón y tenía oportunidad de patear no sé si era gol pero oportunidad de patear y era una jugada buena bueno chicos terminó el primer tiempo con goles de clase Anthony McGinn no es McGinn es McGinn estamos ganando 2 a 0 buen primer tiempo bien Pabón viene el equipo esperemos ganar este partido y empezar a generar confianza que es lo importante uy bueno la primera del segundo tiempo sí no hay que confiarse en la defensa un error ahí este grosero grosero buena jugada un poquito desviado hay que cuidarse porque no hacen un gol y se nos llena perdona por la palabra pero se nos llena el culo de preguntas es así vamos se lo bajo ay casi casi la idea estaba bien mirá uy casi lo rompo tranquilo ya Pabón bien Pabón bien Pabón aguantando sigue ahora muy buena y si te gusta dámela igual centro de Pabón epa no dámela ay bien Pabón ah como está Pabón ah como está Pabón no se la pueden sacar no se la pueden sacar muchachos endiablado Pabón uy casi la gano bueno buena atajada de Robles del arquero ¿no? muy buena atajada casi gol de Okaka Okaka buen pase de Deulofeu Okaka lo bajó ahí bien arquero bueno casi 80 minutos tenemos si 77 Pabón sigue adentro veremos si pasa algo más en el partido y si y si claro que puede terminar en gol ahora que hace el Ruso bueno Ruso bien Ruso buena jugada bueno buen partido de Pabón creo que un 6 o un 6,5 estaría bien para Pabón se nos va el partido muchachos nueva victoria del Everton me gusta venimos con victoria en la Europa League empatamos el último partido de la Premier y creo que con Pabón es el primer partido ganado de la Premier creo que sí porque el último contra la Bueja me empatamos sí me parece que sí bueno upa se enojan los de Olimpo están enojados hoy bien 2 a 0 muchachos sacamos la ventaja del primer tiempo en el segundo tuvimos alguna que otra pero ya habíamos hecho todo bueno Pabón un 6 bien voy contento me voy contento con el 6 está bastante bien y se nos viene una nuda fecha de la Premier creo que contra el Swansea a ver cómo quedamos en la tabla de posiciones bueno estamos a 4 puntos del Burnley que se está metiendo en Champions a ver si podemos alcanzar ese sería el objetivo meternos en Champions dejarlo ahí al Everton y bueno el Europa League llegar lo más lejos posible 7 partidos 6,4 promedio 3 goles para Pabón subió la media ahí la tienen para lo que pedían el 84 ya que mejoramos por ejemplo qué aptitud era que estaba ahí a punto de mejorar no me acuerdo ahora no sé si era cabezazo no ya había mejorado antes bueno pero seguimos subiendo la media así que eso es importante nos vamos segundo partido del gameplay del gameplay perdón antes vamos a ver si hay algún jugador nuestro no no hay nadie de Everton segundo partido del gameplay frente al Swansea si mal lo digo sí frente al Swansea vamos y así forma el Everton con Pickford en el arco Coleman Mangalá mirá pensé que Mangalá juega de 5 Williams y Nacho Morreal en el medio Davis y Banning como es este Banningham bueno de vuelta juega Walcott Klaassen Pabón y ni así estamos con Pabón un poquito para abajo vamos a ver cómo nos va chicos como siempre todo al azar arranca el partido segundo del gameplay ojalá que podamos seguir ganando me gusta que el Everton siga con esta manija vamos bueno lindo día soleado obviamente no tenemos este el estadio posta de Everton estaría bueno se llama Goodison Park pero creo que es otro estadio o será no no es el del Everton aunque está bastante parecido y está bueno que aparezca que aparezca que aparezca que soy lenguaje inclusivo que aparezca este el nombre eso es del gracias al parche bueno arranca el partido chicos ahora si se viene Pabón se viene Pabón y encara bien Pabón uh terrible y dale si ay que poquito bueno ahí carajo Pabón porque de acá al lado no lo pueden parar por ahí si escuchan un tag del análogo es que se me patina a veces por eso se escucha ese ruido uh se viene el Swansea primera jugada en 15 minutos sacala 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 ay bueno offside menos mal nos salvamos siempre los rebotes quedan para ellos bueno está bien el offside ahí igualmente la tiraba afuera bien Pickford defendiendo bueno 15 minutos primera del Swansea muy buena jugada sigue tocando muy buena 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 combinación del Everton primer llegada me gusta en ataque estamos mejorando mucho de que nos pusimos de meocampietas por izquierda estamos entrando bien en ataque jugando con el equipo bueno casi al Swansea en 41 minutos partido duro trabado por el momento veremos si podemos generar alguna jugada más bueno tiempo cumplido se nos va el primer tiempo se la ha visto lo sigue a terminarlo muchas gracias no ha pasado nada por el momento 0 a 0 parejo un tiro para el bueno el del Swansea no lo contó porque fue en Osai pero no pasó no pasó nada dale Morocho bien 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 bueno de a poquito se vive el Everton cambio entró Gellet bueno Gellet es un jugador muy importante en el medio bien Pavor marcando excelente difícil que rompan el empate ay no llego bien 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 pagón bien pagón pensé que no llegaba vamos ay me quedo apretado el cuadrado para marcar bien Pickford bueno 69 minutos que partido duro muchachos contra el Swansea no podemos llegar este estamos a ver dominando en momentos pero no podemos patear al arco que sería lo más importante a ver si podemos hacer un golcito córner bueno no ladrón sale Tosun sale Nacier perdón entra Tosun ladrón era córner eso bueno chicos se nos fue el partido no pudimos sacar ventajas creo que por parte de los dos fue muy peleado si mucho orden mucha táctica muy trovado el partido en la realidad 0 a 0 bueno dos tiros de nuestro lado uno en cada tiempo tres tiros para el Swansea los tres en el segundo Pickford la figura no ha pasado mucho nos dieron un 5,5 a Pau bueno en realidad no participamos mucho sinceramente no nos llegó mucho la pelota no tuvimos injerencia bueno puede pasar de partidos que se da de esta manera 0 a 0 ok bueno estamos a 4 ahora del Barney que en este caso empató también estamos a 4 no estamos a 5 perdido creo bueno estamos a 4 puntos prácticamente una victoria nos pondría ahí nomás 8 partidos 6,3 el promedio 3 goles para Pau bueno nos vamos al último partido en este caso Europa League visitamos al Villarreal lindo partido también veremos si podemos en este caso hacer un buen partido y por qué no que llegue el primer gol del gameplay estaría bueno 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 ahora si se nos viene el paralel día de la UEFA Europa League frente al Villarreal salen los equipos a la cancha en el Madrigal con lluvia lindo partido escuchamos el himno de la Europa League también va a ser un partido picante si llueve siempre los partidos lluvias son un partido picante pero veremos si es un partido con muchos goles espero que sean del Everton por lo menos está re duro el 14 bueno pasó el himno de la Europa League y va a ser de la Champions que es más feíto que pisar caquita descalzo así que pero bueno hay que escucharlo nos queda otra bueno vamos a las formaciones así va el Villarreal el equipo de España con Fernández en el arco vamos a ver la línea de fondo Semedo Siman Vector Ruiz Hernández Soriano Gaspar Castillejo Trigueros Fornald y Martínez el 9 de Villarreal el Everton va con en este caso Robles en el arco raro que notaje Pickford no sé por qué notaje en Europa League Pickford Coleman Mangalai Borra Valines Gellet David Walcott Blasic Pavón y Tosun bueno creo que es el primer partido de Blasic como titular a ver cómo nos va muchachos vamos eh por lo menos sacar un buen resultado de visitante un golcito estaría bien bueno soy de Pavón ahora muchachos voy a encarar voy a intentar encararlo este uff un apagón y hace la voz uy qué linda bueno bueno primer intento de Pavón excelente qué buena tengo que empezar a hacer más esas aunque a veces me gusta ser generoso con el equipo pero hay que aprovechar y hacerla ya está un rebote dale vamos meta presión meta presión meta presión meta presión se la robamos ay casi bueno primer intento de Pavón chicos muy buen remate hay que hacer más de esas bueno se viene Pavón de nuevo perfecto toque y vaya no la pierda no la pierda bien puede ser esta a ver el 9 que hace me meto Pavón ajá arco uff qué lástima bueno estamos intentando estamos intentando quizás si me la daba antes era mejor pero bien valió valió bueno el córner para la bella real a cubrirse de esta arriba bien vamos a marcar vamos bueno 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 tres tacos en el área pará pará un poquito bueno se nos fue el primer tiempo creo que la más clarita fue la de Pavón veremos si tenemos alguna más si fue el único tiro al arco voy a empezar a encargar más chicos y hacerla yo obviamente si le puedo hacer paré la hago pero patear más yo ahí va ahí va a ver el 9 bueno está bien está bien el intento quizás hubiera sido mejor si enganchaba si un pase atrás pero bueno ahora sí vaya Pavón esta es tuya Pavón esta es tuya Pavón buena Pavón uy qué buena vamos Kichan eso carajo encare encare bien eso para adelante perfecto perfecto toda él toda él listo muy buena ahí perfecto y buen remate iba linda bueno bien bien sí no muchachos la que nos perdimos bueno primera de córner un muy buen córner pateamos con Pavón y estamos ahí del primero esperemos que llegue nada qué mala suerte le traba la pelota le rebota Martínez y le queda para el gol bueno es increíble pero la defensa no puede hacer nada golazo de Martínez bueno Villarreal igual muy bien todo tiki 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 ahí qué ojete ahí le queda el rebote igual de Villarreal bueno hay que hacer el gol de visitante si viene Nacier Portozun a ver si llega el gol bueno córner para Villarreal está jugando muy bien no se la podemos sacar de ninguna manera a ver me voy a quedar afuera a ver si de una contra podemos generar algo pero está complicado 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 y la siguen teniendo ellos bien dámela dámela ahí va uff qué linda zapagón qué me comen enseguida bien dale que sigue dale que sigue vamos me quedo atrás buenísimo morocho sí ay vamos no se anticipa en una también mira la robamos ahí qué ojete bueno no córner a ver si me puedo consagrar en este córner sí no ganan una loco dale bomba pégale gol pavón vamos vamos pavón carajo vamos terrible mirá ese bailecito mirá ese bailecito papá ja tomá ahí la tenés para vos bueno apareció gol de pavón chicos vos sabés que pensé que iba a patear al segundo palo porque el arquero se movió para allá y fue al primero viene el amague el arquero iba al segundo palo muy bien pavón cambiando de palo muy bien muy bien bueno llegó el gol de visitante muy importante y estamos entrenando remate al primer toque que nos va a ayudar para esto vamos a verlo desde atrás eso va a ser muy importante bueno llegó el gol que era lo más importante bueno dije como 10 veces importante ves que ahí el arquero venía para el medio pero hace un paso a la derecha de él claro ven y estaba tapado ah porque fue de caño el gol encima ah gol de caño gol de caño encima vale doble no vale doble el gol de caño terrible que pedazo de gol de pavón chicos 1 a 1 era algo que necesitábamos y nueva tranquilidad para la vuelta no bien arquero bien arquero bueno la defensa ahí me hace recalentar a veces la defensa dejamos tantos huecos abajo mirá ahí mirá 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 como pasó ahí pero no marcaban decía que Robles estaba atento bien hay que mejorar la defensa eh ay quedó solo bien Robles no Robles lo que está atajando me parece que fue la figura del partido Robles eh una animalada lo que está atajando bueno se termina eh últimos 4 minutos vamos bien sacala de ahí bien 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 siga tocando tranquilo eso eso bueno a ver si generamos una más me trata de meterme por acá ya me cruzo me da igual ay si seguía para adelante era buena ya fue ya estoy jugando en cualquier lado no me interesa perfecto bueno apagón un córner o algo no no ganamos nada se nos va el partido chicos bueno termino ahora si uy se cayó uno dale buena vamos bien 1 a 1 un resultado que nos sirve muchísimo para la vuelta y bueno de local intentar marcar bien y obviamente ganar pero con un 0 a 0 pasamos nosotros en el 1 a 1 hay penales ya cualquier otro tipo de empate pasa a Villarreal bueno bien llegó el gol de Pavón quería hacer un gol de este gameplay no le digo la verdad le digo la verdad porque el video pasado había hecho 3 goles y quería hacer gol igualmente la figura fue Martínez bueno jugó bastante Martínez y a Pavón le dieron un 7 también bueno bien bien Robles un 6,5 no entiendo Robles sacó dos pelotas de gol le tenía que dar un 7 también pero bueno el juego elige eso a ver algunos resultados ahí lo vemos después pueden pausar el video lo pueden mirar y estamos ahí voy a mirar como estamos en la tabla de goleadores en la Europa League porque creo que estamos ahí arriba bueno a ver como estamos mejorando ya casi mejoramos control del balón eso es bastante bueno precisión de Piemalo estamos pronto a mejorarlo y el uso de Piemalo también que eso es importante bueno bien bien muy bien a ver quiero mirar ahora en este caso como estamos en la tabla de goleadores y además que se nos viene para el próximo capítulo así que ahora puedes jugar de mediocampista izquierdo ¿verdad? bien ah creo que aprendimos la habilidad a ver genial porque vamos a tener toda la habilidad ahora toda la media porque este no la teníamos bien bien la entrenamos bueno voy a entrenar ahora mediocampista derecho porque y para le voy a sacar le voy a sacar puntos por una cuestión de que lo entrene tranquilo porque ahora ya estamos y le voy a dar a resistencia pases o drible drible es bastante importante vamos a ver a drible ahí está remate primer toque aunque le podríamos bueno creo que ahí está bastante equilibrado remate primer toque con tres rayitas está bien bueno perfecto chicos lo dejamos por acá vamos a ver los datos nuevamente igual nueve partidos cuatro goles muy bien en el Everton y venimos haciendo varios goles en Europa League a ver cómo estamos en la tabla goleadores que me pica el bichito de saber cómo estamos a ver clasificación en goles pavón pavón Klaassen tiene cuatro ah claro como arrancó antes esto con la fase de grupos pero igualmente tendremos que aparecer a ver no aparece con tres goles cuando hagamos un gol más sí vamos a aparecer creo eh porque tenemos dos en la Europa League bueno y en la Liga Inglesa seguimos con poquitos goles también porque recién arranca chicos recién arranca pero estamos a mitad de temporada que se nos viene en el próximo capítulo vamos a jugar frente al Southampton anuncio de convocatoria a selección nacional la vuelta con la Liga Real ojalá pasemos a cuartos y el partido frente al match este lindo partido a ver si podemos ganar con un contra un grande digamos porque todavía no le ganamos a ningún grande jugamos con el Chelsea con el Arsenal perdimos todo así que bueno estaría bueno de local a ver si le podemos ganar chicos muchísimas gracias como el apoyo como siempre un buen like que ayuda este suscribanse al canal si no lo hicieron activen la campanita que lo pueden hacer desde el celu que en el celu funciona mejor que en la computadora así que si se suscriben de su celu y activen la campanita siempre les avisa cuando se suba un video por lo menos de esta manera no está funcionando mejor que la campanita de la computadora chicos gracias y nos vemos en el próximo capítulo antes muestro perdón me había olvidado la dificultad para que no digan nada ahí estamos ahora sí adiós adiós Gracias por ver el video.